Hola gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de Viajando con Ro. Hoy vamos a continuar con la parte del museo, que vimos la semana pasada, se acuerdan de los juguetes. El que no lo puede ir a ver, después puede obviar primero este y después la otra, es lo mismo. Pero esta vez se trata de envases de nuestra infancia. Si a esos envases, me refiero a envases comestibles, también bebidas y publicidades de nuestra infancia o de varias infancias. Bueno, como siempre está dedicado este video a todos los que fuimos niños algún día. Bueno, vamos para allá. Primeramente nos encontramos con unos estantes llenos de boestillas de diferentes épocas. También publicidades. El contenido de todo es el original. Algunas de las marcas aún continúan, que es este caso, Gillette, continúan en el mercado. No es que le estoy haciendo propaganda, sino simplemente es que así es el museo. Mejoral, no me olvido más, que nos daban mejoral para... como una valla aspirina era. Bueno, muchas marcas, Insano, bueno, están en el mercado aún, ¿no? Espero que identifiquen a muchas. Yo identifico a varias, ¿no? El vino Reciro. Ah, esa era una crema, creo. Aquí los cigarrillos 43, por ejemplo, que todavía no se llamaban 4370. Bueno, los chicles bazoca. Y acá, cosas para autos, aceites, o la famosa balanza, que eso, bueno, ya es bastante atrás. Cuando se pesaban los productos, eso me los contaron mis padres. Los envases de galletitas, inolvidable cuando los comprábamos, sueltas. Cajones de leche, bueno, leche nido todavía sigue estando. Este televisor viejo. Y acá arriba me encontré con la muñequita esta que tiene el vestido amarillo, que era Tele 9, que yo la tenía. Cuando era chica. Ah, Tele 9, sí. Tele 9, sí. Y el toca disco winco también. Los relojes, haciendo propaganda genial, inolvidable. No quiero hablar mucho porque, bueno, todos estarán muy atentos a lo que están viendo. Linsul. Ah, y todo esto para lavar. Bueno, no. El jabón ala, me acuerdo. El camello. El odex, que ya no está más, creo. Chiclets. Y los chiclets que venían de chiquititos, de dos, ¿se acuerdan? Las galletitas manón que venían en paquetitos y que las comíamos en los recreos. Yo siempre me quedaba con hambre después de esas galletitas manón que todavía están. En el mercado desde ya. Fernet Branca, bueno. Creo que sigue, la verdad que no sé. Cervezas Norte, ¿no? Todas publicidades increíbles. La verdad que la cantidad que hay. Porque hay bastante más. Pero, hay, genial. Y tienen los geniales ahí que venían en envase transparente. En el blister transparente, quiero decir. Miren. Eso me acuerdo como muy lejano. Pero así, sí lo recuerdo. Que el mejoral venía así. Que a mí me encantaba el mejoral. Bueno, es purkola, son más antiguos. Cada uno según la edad veremos cosas que las tenemos presentes y otras cosas que no. Según las edades. Bueno, acá hay diferentes jabones. Bueno, gente. Esto va a seguir. Porque tengo más material. Pero ahora ya nos vamos por la parte natural. De calafate. Y en el próximo video viene toda la parte natural. Y bueno, nos vamos despidiendo. Por favor, si se pueden suscribir. Me van a ayudar. Y esto fue todo por hoy. Gracias por ver. Chau, chau. Hasta la próxima.